Buenas, hoy os traigo un vídeo sobre TruthsLab. Es una herramienta muy importante ya que muchos proyectos le están usando para el criterio de sus eye drops y también este proyecto tiene un posible eye drop. Y antes de empezar con el vídeo te recuerdo que te suscribas para estar adentro a nuestro contenido y que le des like para apoyarnos. Si os fijáis hay diferentes blockchains. Tenemos ZK-Sync, Linea, Base, Scroll. Estas blockchains las estamos farmeando y es muy importante que tengamos buena puntuación ya que estas blockchains podrían usar este criterio para dar el eye drop. Si os fijáis aquí nos ponen diferentes puntuaciones. Si le clicamos nos va a poner aquí Monetary que es el balance que tenemos en ZK-Sync, ZK-Sync, Litter, el volumen que hemos hecho y el Bridge Oficial. Yo me olvidé de hacer el Bridge Oficial y lo voy a hacer porque es una cosa que suma bastantes puntos y al final no es tanto dinero. Y si os fijáis pues por ejemplo yo en Engagement tengo casi el tope, Diversity también. Lo que me falta es Identity que esto es muy importante que son reclamar los batches de The Bank. Y aquí es la edad desde que hicimos el primer Bridge Oficial, desde que hicimos la primera transacción en ZK-ERA y la primera transacción en ZK-Litter. Es muy importante que si queréis farmear estas blockchains tengáis una buena puntuación. Yo creo que una buena puntuación es a partir de 70. Si llegamos a 80 para arriba ya sería muy buena puntuación. Y si os fijáis aquí en Monetary nos da puntos por tener Ethereum en nuestra wallet. Aparte de que puede ser un requisito como con StarNet o con Arbitrum también le da más felicidad a nuestra wallet. Ya hay que pensar que si alguien está farmeando con muchísimas cuentas o está usando bots no puede tener Ethereum en todas las wallets porque le saldría muy caro. Así que es una cosa muy importante de que si estamos farmeando una blockchain que tengamos algo de Ethereum en esa blockchain. Este proyecto no tiene token. Ya ahora están haciendo unas campañas en las que podemos conseguir unos puntos. Y es súper fácil. Tenemos que ir a Trusta Season 5 y mintear este pass. Aparte de eso si lo minteamos también vamos a poder calificar en el airdrop de este proyecto. Que aquí ponen que han recaudado 2 millones de dólares. Le tenemos que dar aquí a Task to Free Mint. Conectamos nuestra wallet. Verificamos nuestra wallet. Ahora podemos conectar nuestro Discord para conseguir puntos extra. Y yo ya lo he minteado pero os saldrá el botón para mintearlo. Lo podéis mintear en Scroll, ZK y alguna blockchain más. Yo os recomiendo que lo hagáis en una blockchain que estamos farmeando porque así tenéis una transacción más. Aparte de eso, aquí arriba donde pone EARM Tokens, también podéis completar estas misiones para ir consiguiendo más puntos. Esto lo podemos hacer todos los días y nos va a dar una de estas. A mí por ejemplo me ha dado 5. Y eso, podéis entrar todos los días y reclamarlo. Una vez hayáis minteado este pass, vais aquí y le dais a Claim 30 Points. Y tenéis que estar atentos porque van a ir sacando más Season. Yo voy a ir actualizándolo por el Twitter. Así que os recomiendo que me sigáis por el Twitter y también por el Telegram porque por ahí subimos mucha más información. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.